¿Cuántos han venido hoy aquí con mucha fe? ¿Cuántos aquí están esperando en Dios? Dile a la persona que está a tu lado, hoy yo estoy esperando en Dios. Hermanos, en el Evangelio de San Marcos capítulo 5, una historia de un hombre que tenía una hija que estaba muy enferma. Una enfermedad que estaba consumiendo su vida. Y dice en el versículo 22 que esa persona vino y se postró ante los pies de Jesús. Empezó a rogarle mucho diciendo, Mi hija se está muriendo. Pero venga y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús al ver lo que este hombre hizo y escuchar las palabras que decía en ese momento, pues decide ir con él hacia su casa. Hacia su casa, mi querido hermano, queriendo honrarle lo que esta persona estaba creyendo. Esta historia es especial y tiene dos versiones de ella. Una está en el Evangelio de San Mateo capítulo 9, donde aparece la misma historia de la hija de Jairo, pero la versión que nos da el Evangelio de San Mateo, su hija ya está muerta. En esta versión que nos da el Evangelio de San Marcos, la niña todavía está con vida, pero la versión que nos da San Mateo, la niña ya ha muerto. Y estas dos versiones nos enseñan que todo tiene que ver con lo que tú y yo estamos creyendo, con la habilidad nuestra de creer. El mismo Jesús va a animar a este hombre a que se mantuviera firme lo que él estaba creyendo, o a que no soltara lo que él estaba creyendo. Nos enseña a nosotros cómo tú y yo tenemos que esperar en el Señor. Cómo debemos también de guardar nuestra fe. Pase lo que pase, venga lo que venga. Nos enseña a ser constante en las cosas que nosotros estamos creyendo, aunque no se vea a veces a nuestro favor. Nos enseña también a creer, cuando se supone que ya no se debe creer o no podemos creer. A veces es fácil creer cuando todavía existe una esperanza, cuando todavía existe un médico que nos puede ayudar, o una medicina que nos puede curar. O cuando existe un abogado, o cuando existe pues un medio, algún recurso que todavía nos puede ayudar en las circunstancias que tenemos. Cuando todavía tenemos una esperanza, a veces es fácil creer. Pero cuando ya no hay esperanza, cuando ya los hombres no pueden hacer nada por ti, cuando ese médico te dice ya nada se puede hacer en tu caso. Quizás te han desahuciado. Cuando te digan que ya no hay cura, ya no hay remedio, ya no hay cirugía, ya no hay nada que se pueda hacer en tu situación. Cuando llegues abogado y te diga tu caso está perdido, perdimos el caso. Cuando todos se dan por vencidos, cuando nada ni nadie te puede ayudar. ¿Qué hacemos entonces? Pues sabes que mi querido hermano, el mismo Jesús nos enseña a creer, a creer cuando se supone que ya no debemos de creer. Nos enseña a esperar en Dios cuando se supone que ya todo ha terminado, todo ha pasado. Cuando todo se ve perdido, cuando ya no hay solución, cuando no hay remedio. El mismo Jesús nos invita a creer en Dios, a creer en el Señor. A veces, mi querido hermano, nosotros creemos hasta cierto punto y luego abandonamos lo que estamos creyendo. A veces lo que estamos creyendo pues está completamente sujeto a lo que los hombres pueden o no pueden hacer. A las habilidades de los hombres y cuando ellos ya no pueden hacer. Inmediatamente perdimos toda esperanza y dejamos de creer y dejamos de esperar en el Señor. Hebreos 11.6 nos dice que, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque para llegar a ser amigo de Dios hay que creer de que Él está y que Él galardona a aquellos que en Él esperan. Sí, no solo es el hecho de creer que Dios está con nosotros, sino creer también que ese Dios que está con nosotros, pues obrará en nosotros. Especialmente cuando se supone que ya nada se puede hacer ahí. Este hombre, mi querido hermano, en la versión que nos da el evangelista San Marcos, nos dice que, que Él llegó hasta donde estaba Jesús y le presentó a Jesús su situación, su hija, que estaba gravemente enferma. Convenció a Jesús a ir con Él hacia su casa y dice, la Biblia que mientras iban caminando hacia la casa del jefe de la sinagoga de Jairo, vinieron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle que su hija había muerto. ¿Para qué molestar al maestro? Tu hija ha muerto. A veces nosotros cuando nos vemos que todo está perdido, cuando vemos que no hay ya una salida, una solución a nuestros problemas, dejamos de orar, dejamos de pedir a Dios, dejamos de buscar al Señor y a veces que también creemos que estamos molestando al Señor y que ya no debemos molestarle por cosas que ya nada se puede hacer, donde ya nada se puede lograr, donde ya nada se puede alcanzar. Esa noticia que llegaba a sus oídos, que vinieron de la casa de él, quizás eran familiares, personas muy cercanas a él, ¿por qué digo esto? porque se expresaron con mucha confianza. La forma como le hablaron a él, eran personas con mucha confianza, se dirigían al jefe de la sinagoga, al principal de los sacerdotes y le vinieron a decir que su hija había muerto. ¿Por qué molestas al maestro? Tu hija ha muerto. Esta noticia llegaba a sus oídos con un solo fin, con el fin de que ese hombre abandonara o soltara lo que él estaba creyendo. Yo siempre hablo y digo que hay una verdad que el diablo sabe, que nosotros ignoramos y esa verdad, mi querido hermano, es que todo depende de lo que tú y yo estamos creyendo. A veces nos preguntamos ¿por qué somos zarandeados? ¿por qué somos atacados por el enemigo? ¿por qué tantas pruebas? ¿por qué tantas circunstancias? Especialmente cuando estamos en Dios. Una vez un hermano me dijo, hermano Neil, explícame algo, cuando yo estaba en el mundo no tenía tantos problemas como los que tengo ahora, que estoy en Cristo. Ahora no salgo de una para meterme en otra. Yo le digo a las personas que me hablan de esa forma, le digo, pues una vez le pertenecías a él y él no tenía razón por qué atacarte, no tenía razón por qué molestarte, pero ahora que estás en Cristo, prepárate, prepárate para todas las pruebas que vendrán, porque él sabe, y escucha bien hermano, él sabe que todo depende de lo que tú estás creyendo, de lo que tú crees, de lo que tú esperas. Nosotros, mi querido hermano, somos la gloria de Dios. Nosotros, mi querido hermano, Dios, a través de nosotros, Dios es glorificado. Y sabes, mi querido hermano, Satanás no quiere que Dios sea glorificado y él va a tratar con todas sus fuerzas de detener ese testimonio para que la gloria de Dios no surja, para que Dios no sea glorificado. Y nosotros vamos a ver cosas y vamos a escuchar cosas y vamos a sentir cosas con el propósito de que nosotros abandonemos lo que estamos creyendo. Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 6, nos dice que que todo aquel que es inconstante en lo que cree, que no espere recibir nada del Señor. Está hablando de personas que hoy creen algo y de repente empiezan a creer en otra cosa. O que hoy está creyendo en algo y de repente suelta o abandona lo que está creyendo. Hay personas, mi querido hermano, que empiezan creyendo y de repente quizás la situación empeora o quizás le llega una mala noticia que la situación está empeorando. Quizás empiezas a sentir la circunstancia empeorando. Inmediatamente, mi querido hermano, nos mortificamos, nos desesperamos y empezamos a soltar y abandonar lo que una vez comenzamos creyendo. Yo siempre le digo a las personas, mira, antes que se ponga mejor o se pondrá peor la situación. Hoy incluso les decía un grupo de hermanos eso. Que creyéramos en el Señor pero que antes que las cosas mejoraran se iban a poner peor y todo con el propósito de que nosotros mismos, nosotros abandonemos lo que estamos creyendo. Y es porque todo depende de lo que tú y yo estamos creyendo. Mira a la persona que está a tu lado y dile hermano, todo depende de lo que tú estás creyendo. Sí, y el diablo lo sabe. Nuestro enemigo, nuestro adversario lo sabe. Y va a tratar con todas sus fuerzas de hacer de que tú abandones lo que tú una vez estabas creyendo. Y es un experto tratando de lograr esto. Un experto mi querido hermano y él sabe a veces que botón tiene que tocar para provocar una reacción en nosotros sabiendo que las reacciones nuestras a veces son todas negativas. Empezamos a llorar, nos mortificamos, nos desesperamos y a veces empezamos a buscar soluciones fuera de Dios. El diablo quiere verte desesperado, quiere verte mortificado, quiere verte llorando, quiere verte ahogando tus problemas en una botella de alcohol, quiere verte acudiendo las supersticiones para que a través de ese brujo curandero espiritista tú recibas una solución a tu problema. El diablo quiere verte reaccionando de esa forma porque sabe muy bien que en el momento que tú lo haces es porque has abandonado la fe, es porque has dejado de creer en Dios. Y a veces caemos en la trampa de Satanás. Estamos llamados a creer a pesar de que ya nada se pueda hacer en esa situación, a pesar de que nada se pueda ya realizar en esa circunstancia, estamos llamados a creer en el Señor. Sabes, en esa historia la niña estaba con vida y él tenía la esperanza que si Jesús llegaba a su casa y le imponían las manos la niña iba a sanar. Pero entonces dice la Biblia que de repente todo eso va a cambiar y vinieron de la casa de él para decirle que por qué molestaba al maestro su hija había muerto. Esa noticia había llegado solo con el propósito de debilitar la fe de este hombre, de debilitar lo que él estaba creyendo que iba a ocurrir, creyendo que iba a pasar. Él creía que si Jesús llegaba a su casa y le imponía su mano a su hija, su hija iba a sanar. Pero ya la enfermedad había evolucionado y la niña estaba muerta. Esta noticia afectó la fe de él. ¿Cómo yo sé esto? Pues Jesús mismo tiene que intervenir. Dice la Biblia que él se hizo el desentendido y viene y le habla a este hombre y le dice no tengas miedo creer solamente. No tengas miedo le dijo Jesús. Esa noticia había afectado todo lo que él estaba creyendo y quizás en ese momento a punto de abandonar lo que él estaba creyendo. El miedo lo consumía en ese momento y Jesús le invita a que se enfrentara a su miedo, a que se enfrentara a su temor, a que no le corriera a la situación o al problema que estaba ocurriendo o que había ocurrido en ese momento de que tomara postura, de que se mantuviera quieto. En el éxodo hay una historia donde el pueblo de Israel se encontraron contra la espada y la pared a un lado del barro y detrás de ellos venían los egipcios para atraparlos, para llevarlos de nuevo para Egipto. Y con este pueblo se vio atrapado en esa situación que vio que los egipcios pisaban casi los talones de sus pies empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés y le dijeron a Moisés no era esto lo que te decíamos allá en Egipto que nos dejara servirle a ellos que nos ha sacado aquí al desierto ahora para morir en manos de ellos ¿por qué nos has hecho esto? Y Moisés le responde de esta forma ustedes quédense inquietos y verán la salvación que Dios hoy hará en medio de nosotros los egipcios que hoy ven jamás volverán a verlos manténganse inquietos le dijo Moisés y verán lo que Dios hoy hará en medio de nosotros yo no sé cómo tú has venido hoy aquí no sé cuál es tu problema no sé cuál es tu circunstancia tu enfermedad yo no sé lo que ese problema está haciendo a tu fe quizás está provocando que tú corres que tú corras que tú te empieces a llorar te mortifique te desespere quizás ese problema te está llevando a una botella de alcohol o quizás te está llevando a buscar soluciones fuera de Dios en las supersticiones hoy yo te digo mi querido hermano que por más grande que sea tu problema mantente quieto mantente quieto y verás la salvación que Dios hoy hará en medio de nosotros sí sabes que mantenernos quietos no significa no hacer nada quizás significa hacer mucho pero es una invitación a mantener nuestra postura como creyente y empezar en el medio especialmente en el medio de la adversidad en el medio del problema en el medio de las circunstancias en medio de la enfermedad en el medio de ese problema que tú estás teniendo en tomar postura como creyente en mantener firme lo que estás creyendo pase lo que pase venga lo que venga es una invitación a esperar en el Señor a esperar en el poder de Dios hoy en día quizás hablar de eso mi querido hermano pues muchos tratan de de desviar de desviarnos de esos pensamientos de esos pensamientos o de esa fe a veces mi querido hermano personas que están a nuestro alrededor que no creen en el Señor a veces nos acomodan a nuestras circunstancias y a veces hasta sirven al enemigo al enemigo robando la fe que nosotros tenemos invitándonos a no creer a no esperar en el Señor o quizás nos dicen ya nada se puede hacer en tu caso ya nada ya no hay solución ya no hay remedio cuántas veces no hemos escuchado eso para qué molestar al maestro tu hija muerto para qué orar si ya tu situación no tiene remedio no tiene solución para qué ir a la iglesia para qué ir a la misa para qué pedirle a Dios que obre si ya nada se puede hacer en tu caso y a veces nos tratan de desanimar es lo que nosotros estamos creyendo Jesús dijo no tengas miedo Él dijo no tengas miedo creer solamente creer no tengas miedo no tengas miedo